www.feyyaz.com En 1994 me encontraba estudiando etnomusicología en la Escuela Nacional de Música de la UNAM. En la clase del profesor Guillermo Contreras, Métodos y Técnicas de Investigación, hacíamos el ejercicio de un protocolo de investigación. Mi primer impulso sería lo que se iba a convertir en mi proyecto de vida, el Bajo Quinto. En mi pueblo, Tesoatlán de Segura y Luna, Oaxaca, se había extinguido el Bajo Quinto y los bajistas, al menos eso pensaba en ese momento. Mi abuela Aurelia Gordillo, quien había nacido en 1900, vivió en pleno los años gloriosos de la música mixteca musicalizada por el Bajo Quinto. Ella fue mi primer informante quien me platicó un recuerdo sobre la música del Bajo. Al terminar la pizca hacían baile y mataban una cierva, una gritería que traían cuando la pelaban. También mataban ocho o nueve chivos y un venado. La música toca y toca un bajo y un violín. Estaban baile y baile el montón de borrados. Yo nunca había visto un Bajo Quinto, mucho menos lo había tocado, y por más que pregunté en el pueblo, no quedaba ninguno. Solo el recuerdo de su sonido, su música y su alegría y tristeza que había musicalizado por años. El maestro Contreras me mostró un Bajo Quinto morelense en su taller de instrumentos tradicionales. El bajo era muy hermoso y tenía un sonido magnífico. Me enseñó su afinación y a tocar los primeros acordes y despuntes. Pero el Bajo Quinto Mixteco era un misterio, era un fantasma que por más que invocaba, no aparecía. A finales de ese 1994 conocí a un viejo bajista de casi 100 años, Don Perfecto Díaz de Yucuñuti de Juárez, Oaxaca. Él había tocado el bajo, muy amablemente me concedió una entrevista y fue Don Perfecto quien me reveló el secreto a voces que ya nadie conocía. Lo pronunció suavemente y me dijo qué camino debía seguir. Cuicoya, Cuicoya, de ahí vienen los bajos. Cuicoya, Cuicoyán, Cuicoyán, Cuicoyán de las Flores Oaxaca. ¿Y esos violines, esas guitarras de antes, esos bajos, de dónde los hacían? Cuicoyán. 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 ¿Allá iban a comprarlos? Allá. Eran de copas los bajos. ¿Cómo? ¿De ahí los hacían? Pues sí, de allá los días vinían, guitarras, corrientes, madera corriente. Así los bajos también. ¿De copala? Copala. ¿Cómo les decían, dicen? Copaltecos. Copaltecos, copaltecos. Copaltecos. Y guitarras también vinían de allá. Yo en aquellos tiempos lo que le pedía a mi papá en una ocasión que comprara un violín que era hecho acá en la región, más bien en la población de Cuicoyán de las Flores que yo desafortunadamente no conozco el lugar. Pero de allá venían a vender los violines rústicos. Sí, pero venían en las ferias. Ya hablemos de la población de Expantepe Nieves. Que su fiesta patronal es el 5 de agosto. Ahí venían a vender esos violines. En la fiesta patronal de Tecomaxlahuaca también venían a vender. Un compañero mío se llamaba... ¿Pimeño? Sí, Pimeño. Entonces yo tocaba el bajo y él me cargaba un violín de Cuicoyán nomás y sonaba muy bien. Mi violín de Cuicoyán lo compré en... ¿A qué? En Tecomaxlahuaca. Ah, Tecomaxlahuaca. Porque allí venían a vender antes. Ahora ya no vienen. ¿En la feria? Desde la feria. Ya no vienen. Pero antes, anteriormente, allí venían. Allí he comprado yo una de Cuicoyán. En la madrugada del jueves del cuarto viernes de cuaresma de 1995, tomé camino hacia el mítico Cuicoyán en busca del bajo quinto. No tenía dinero para comprar un instrumento. Solo iba a ver, a preguntar y a investigar si aún había constructores. Al amanecer, una magia extraña sucedió. De la ciudad de Nueva York había llegado un donativo de mi amigo Luis Ortega, quien me giró 100 dólares que al tipo de cambio de ese año eran 600 pesos. Pude cobrar el dinero en Guajuapan de León y me dirigí a Huxtlahuaca y Coicoyán. Coicoyán era un lugar de difícil acceso en esos tiempos. Mantenía un ambiente místico y solitario. Después de mucho preguntar, me indicaron dirigirme a la casa del señor Telesforo González Melo. Don Telesforo era un laudero de avanzada edad, monolingüe del mixteco. Llegué, le expliqué mi propósito. Nunca nos habíamos visto ni platicado. Yo no sabía si aún hacía los bajos. Don Telesforo dio media vuelta, entró a un cuarto pequeño de adobe que era una especie de capilla con un altar lleno de santos y adornos. Sacó un bajo nuevo. Yo me quedé paralizado. Me lo entregó. Sonrió. Pregunté. ¿Cuánto cuesta? Y él me respondió. Son 600 pesos. Las primeras son dos, pues. Dos, primera, aquí está. Segunda, dos. Y dos, ¿recuerda? Segunda, primera, segunda. Tercera, una. Cuarta, una. Quinta, una. Guitarras, violines, mandolinas, banjos, bajo quinto y bajo sexto. Son instrumentos que fabricamos aquí en este pueblo de Coicoyá. El que me enseñó el oficio, mi papá. Porque mi papá, pues, él con sus hermanos y los tíos, era un taller muy grande que ellos tenían aquel tiempo. Tenemos un barrio de aquel lado que se llama Barrio de los Tenorios. Porque es puros familiares. Hermanos, tíos, sobrinos, puros familiares. Por eso le pusieron nombre de Barrio de los Tenorios. Y entonces, ahí era un taller muy grande. Entonces, todos los que son hermanos, sobrinos, tíos, trabajaban en ese taller. Pero todo el mundo trabajaban. Hasta mujeres trabajaban. Por ejemplo, los hombres terminaban las guitarras. Y ya para pulir, para barnizar, eran las mujeres. Son las que barnizaron. Y ya los hombres se encargaban nomás de hacerlas. O traer la madera. En el cerro que se llama el Cerro de Chapulí, el Ojo de Agua. Que es terreno de Atzompe, Guerrero. Colinta, Consoyatlán, Guerrero. Estamos en octubre trabajando para que haya suficiente mercancía para la feria de Nochebuena. Hay aquí, Atlapa, Guerrero. Hay por aquí, por Huajuapa. En todas partes de Nochebuena, en todas partes. Atlapa, Alcozauca, Chalpa. Todo por ahí. Ahí salimos a vender. Y así, pues, como son lugares muy conocidos desde antes. Porque desde muy chico empezamos a caminar por ahí, por Guerrero. Y para las fiestas de Nochebuena. Luego viene el 20 de Enero. Que es la feria aquí de Tecmozclavaca. Ahí tenía que llevar, pues, instrumentos para vender. Y de ahí pasa uno. Ya viene un tiempo de cuaresma. Primer viene, segundo viene. Pues hay que estar en la fiesta. Segundo viene es aquí a Copala. Adelante de Guzlahuaca. Y ya tercer viene es aquí en Chalpa, Guerrero. Tercer viene por aquí también, por Ometepe. Es que, bueno, antes, como había mucha gente, trabajadores. Entonces, no, tenía que repartir. Repartir. Tenía que sacar dos o tres para Tlapa. Otros para Copala. Otros para aquí a Ometepe. Igual a todo por ahí. Tenía que repartir los trabajadores. Por ejemplo, el violín. La jarana. Y el bajo. Entonces, es un conjunto. Es un conjunto de instrumentos. Porque en todos los juegos que uno va. Pues, no hace falta la jarana y el bajo. Que el violín. El violín es el que va adelante. El que lleva la melodía. Luego sigue la jarana y el bajo. En Coicoyán aprendí muchas cosas importantes. Que me hicieron entender al bajo quinto mixteco. Por un lado, los tiempos y técnicas constructivas del bajo. Los circuitos de distribución y venta en el ciclo festivo de la cuaresma. Por un extenso territorio mixteco. Así como en otras culturas y estados vecinos. Triquis, amuzgos, nahuas y tlapanecos de Guerrero. O bien, entre los pueblos afromestizos de la costa chica. Y por otro lado, la unidad mínima instrumental. Que en sí significa el bajo quinto. Un instrumento autónomo. Que funciona en manos de un solo músico. Que puede cantar corridos, chilenas, jarabes. El dueto clásico y extendido por gran parte de la mixteca. Oaxaca, Guerrero y Puebla. Conformado por un violín y bajo quinto. El antiguo trío de jarana, violín y bajo. E incluso su incursión en las orquestas antiguas de la mixteca. Desde los cuatro años, yo me acuerdo lo que ya fue pasando a mí al de alrededor. Y yo, pues ahí conocí mucha gente, ¿no? Gente que tocaba el bajo quinto. Porque antes no existía la guitarra, esta que tengo en mis manos. El bajo quinto era un instrumento del mismo, la misma figura, la caja de la guitarra. Pero un poquito más grueso. Y tenía cinco pares de cuerda. O sea, diez cuerdas, pero en parcito. Era lo que se tocaba. Con eso se acompañaban los corridos, los palomos, las chilenas, toda la música de la costa chica. Entonces tengo una lista de diecinueve gentes que yo conocí que tocaban la chilena. Ustedes han oído tocar la chilena con banda o con orquesta. Allí hay un instrumento que se llama redoblante o tarola. La tarola tuvo que copiar al bajo quinto. Porque primero llegaron los instrumentos de cuerda a la costa chica. Y después empezaron a llegar los instrumentos de metal. Las trompetas, los saxofones. Entonces cuando se integraron los pequeños grupos musicales. Y la tarola hace lo que hace, lo que hacía el bajo quinto. Ahora si ustedes quieren regresar el golpeteo de la guitarra, copien a la tarola. Me gusta sembrar mi nilpa, de chavo y de temporal. Me gusta tanta chileta, sin mi bajo bordonear. Tocando la sanmarqueña, la banda municipal. Yo con mi linda costeña, con gusto vamos a zapatear. Con gusto vamos a zapatear. Para tocarlo en bajo quinto, en esta postura. Se baja la primera, ese lado se ha colocado la primera. Y si bajo, que di, bajo este quinto, aquí, en este trasto. Y ya, a este se le nombra cuerda tirada. ¿Cómo? Cuerda tirada. Cuerda tirada. Y entonces, se le sube a este. Quiere tocar bajo sexto, si lo sube tocar, la sube a este paso. Aquí es bajo sexto. Este nomás es la dificulta de la primera. Ese nomás se sube a bajo sexto. Se le nombra cuerda alta. Cuerda alta, esta de aquí. Y este es cuerda tirada. Este es el que toco yo. Es de esta, cuerda tirada. O sea, usted toca bajo quinto, como antes. Bajo quinto. Yo toco bajo quinto, eso es puro atravesado. Y al bajo sexto no, porque van cerradas las pizadas. ¿Cómo es atravesado? Sí. Por ejemplo, agarramos sol, ¿no? Ajá. Así. Ajá. Agarramos, este, do es este. Este es do natural. Ajá. Este, y luego, sol natural. Re natural. Y re mayor grave, aquí está. Este mayor grave. Ajá. Así atravesado. Ajá. Respondiendo con la, con la cuarta. Ajá. Ajá. Y así. Toca menor. Aquí en sol menor. Pisando nomás así. Y como así. Sol menor. Ajá. Es el. Si es este, quieres te, quieres te tocar este, en fa. Pues es así. Aquí así. Y si es fa. Se le pone con la, con la ca. Quintos. Ajá. Ajá. ¿No? Y se los tres segundos aquí. Atravesado. ¿Atravesado? Así es que. Ajá. 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 Tiene buena agua, no más que tiene afinación. 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 Tenida buena agua. Tienes trombones, no más que tiene afinación. Tienes trombones, ¿no? Tienes trombones, ¿no? Tiene cuideos trombones... Tienes trombones, ¿no? clarinetes no había trombones, no había trombones, no había trombones, no había trombones, trompetas, ah, la trompeta, estaba la trompeta filiboni, eran nueve, y de acompañamiento, guitarra, estaba la guitarra, la guitarra sexta, y el bajo quinto, dos guitarrones, y el contrabajo, eran ocho, nueve, diez, once, tocamos los dos, dobles, marchas, este, valses, valses, oberturas, la vez que en Dios había oberturas, como que oberturas, como granada, granada, y este, trañando lo imposible, es un vals que es como obertura, como que, ay, los tenemos también, pero, ya no los tocamos bien cumplidos, de malo que nos acordamos, pero este, te acabo la orquesta, había unas oberturas que, el barbero de Sevilla, pura pieza grande, sí, unos papelitos de grande, el barbero de Sevilla, y una variación de, de traviata, tengo una variación de, que el tocaba otro limite. El bajo quinto mixteco y su aportación musical al estado de Oaxaca, Guerrero y Puebla, ha sido poco conocida y menos valorada, su sonido, ha configurado identidades sonoras, repertorios y agrupaciones, el bajo musicalizó momentos históricos como la revolución mexicana en el sur, en la mixteca, pandangos, bailes, rituales, nacimientos, pedimentos, tragedias y muertes. Hoy, a 25 años de que nos encontramos, su situación de permanencia la considero en riesgo todavía. Aún somos muy pocos los que lo tocamos, y contados los que nos hemos hechizado de su poder sónico, musical y místico. Se abre una luz que da aliento a que el bajo continúe y se desarrolla en los nuevos tiempos, mujeres lauderas oaxaqueñas, bajistas afromestizas y jóvenes músicos que han sido atrapados por ese sonido batente. El bajo quinto es parte del patrimonio musical de los mixtecos, de los New Sabi, de Oaxaca, de Guerrero, de Puebla, de los afromestizos de la Costa Chica, de Nahuas y Tlapanecos de Guerrero, de Triquis, es el sonido mítico, grave, agudo, de las cuerdas viejas de un tiempo que atrapamos en ese instrumento para no dejarlo ir. El bajo quinto es parte del patrimonio musical de la Costa Chica, de Nahuas y Tlapanecos de Guerrero, de las cuerdas viejas de un tiempo que atrapamos en ese instrumento para no dejarlo ir. ¡Gracias!